Lo que nosotros tratamos de mantener dentro de nuestras puestas en escena son unos respetos por los cánones que tiene la tradición. Hoy continuamos con este foro de expertos en danza en su versión número 37 y nos acompaña hoy el maestro Juan David Barbosa Silva del Centro Cultural Bacatá de Funza, Cundinamarca. Un centro cultural que queremos mucho desde el Instituto Popular de Cultura, que es la institución que representa, porque hemos compartido mucho de los procesos formativos, de los procesos del folclor y también participado colectivamente en festivales, en foros. Y bueno, esta es la oportunidad para dialogar un poco con el maestro. Y quiero empezar para detonar un poco la conversación aprovechando el documento que usted acaba de leernos y que muy cuidadosamente también he podido leer con una pregunta. Usted habla de la funcionalidad de la danza folclórica más allá del hecho del folclor vivo, más allá de la tradición, más allá de los elementos como tal del saber de esos actos canónicos o de la enseñanza canónica de la danza. Y nombra la formación, nombra la investigación, nombra también elementos muy importantes que tienen que ver con la circulación y la danza como el espectáculo. ¿Cuáles cree que son los elementos más importantes que el Centro Cultural Bacatá, como institución educativa, puede seguir fortaleciendo desde esa funcionalidad de la danza, diferente a la funcionalidad del folclor vivo? Bueno, primero que todo, hoy quiero agradecer a los danzantes nuevamente y a las tres instituciones que se han aliado también para apoyar esta versión número 37 del foro, que es la Universidad Antonio Nariño, la Universidad Distrital, el Ministerio de Cultura. Y estos espacios académicos son realmente importantes para pensar el arte, para pensar la danza y son fundamentales para que realmente se desarrolle y se tenga la credibilidad en el proceso artístico que existe en nuestro país. Yo no pondría la palabra más allá, porque creo yo que lo que nosotros estamos haciendo no es tampoco ninguna evolución, son procesos paralelos que tienen funcionalidades diferentes. La danza folclórica tiene su funcionalidad clara dentro de los territorios y tiene un desarrollo natural dentro del ser y eso es importante valorarlo, inculcarlo y también identificarlo para que así mismo se realicen con respeto todos los procesos alternos o que se basan dentro de esa funcionalidad de la que yo hablo, que es tomar la danza folclórica como una herramienta para enseñar cuerpos, para enseñar tradición, para enseñar diferentes motivos a los intérpretes que están dentro del proceso. Sin embargo, en la pregunta que tú decías, ir más allá o qué estamos haciendo nosotros o cuál sería ese complemento, nosotros nos lo cuestionamos hace mucho tiempo, en el cual buscamos de una manera muy básica, a través de amistades, en ese momento el maestro Alirio Gamba, el maestro Pedro Andrés Barbosa, tuvimos a Ana María, bueno, varios maestros que fueron de manera, por amistad, a Funza, a empezar a enseñar unas bases a estos alumnos porque nosotros veíamos que ellos se estaban volviendo muy buenos intérpretes, muy buenos bailarines pero tenían un concepto y la conceptualidad y ese análisis teórico y esas profundizaciones en otras áreas como lo que tenía que ver el folclor, la música, la actuación y otros elementos más no tenían realmente, se estaban quedando en un segundo plano. Entonces, para mejorar ese proceso de interpretación, para mejorar ese proceso conceptual, empezamos a buscar esa herramienta que a futuro y gracias a la voluntad política que se ha tenido dentro del desarrollo cultural en el municipio de Funza, se pudo construir el instituto técnico que hoy en día es la institución de educación para el trabajo y desarrollo humano centro cultural Bajatá, donde tenemos la carrera de danza, tenemos cuatro más que la de música, la de teatro, la de gestión y animación sociocultural, la de diseño gráfico, pero en la de danza buscamos generarle ese énfasis al intérprete en lo que tiene que ver la conceptualización del folclor, pero también en cómo transmitir el conocimiento y creo que ahí se encontró como el complemento de lo que necesitábamos desde todo ese método que estábamos desarrollando o que desarrollamos en la escuela de danza, que es la danza folclórica para la escena. Nosotros lo que utilizamos en el desarrollo de la construcción es muy diferente a lo que tal vez utiliza un ballet folclórico, donde un ballet folclórico utiliza la técnica del ballet clásico con elementos de lo que tiene que ver con algunas músicas, vestuarios y demás. Sin embargo, lo que nosotros tratamos de mantener dentro de nuestras puestas en escena son unos respetos por los cánones que tiene la tradición, mantenerlos, conocerlos, identificarlos. ¿Eso qué quiere decir? Que por más que usted esté viendo la utilización de una danza académica en algún momento de la puesta en escena, está de todos modos identificando que ahí hay un bambuco, está identificando que ahí hay un torbellino, está identificando que ahí hay un pasillo. Entonces, partiendo de ese principio, se mantienen esos cánones y esa base como una herramienta, pero se permite también ese desarrollo técnico del intérprete. Ahora, en cuanto a las dos fases, sí, nosotros nos dedicamos mucho a la construcción de este método, pero en algún momento nos dimos cuenta que también no nos podíamos olvidar de, así como en algún momento histórico, algunos bailarines querían interpretar danza folclórica, pero a la par querían tener danzas académicas, también aprenderlas, o ser intérpretes de danzas académicas, hay una cuestión viceversa, que es personas que quieren hacer danza folclórica o que tienen todo el potencial para hacerlo, pero no quieren absolutamente nada de lo técnico o de danzas académicas. Entonces, partiendo de eso, abrimos otra línea dentro de la escuela, donde tenemos danza folclórica para la escena, pero también tenemos, inclusive la llamamos así, folclore especializado. Entonces, ese folclore especializado, ellos buscan realmente esa interpretación de lo raizal, acercarse al hecho folclórico, tener unos conceptos de lo folclórico, tener unos conceptos de lo que tiene que ver con los procesos investigativos y el respeto por la tradición de una manera clara y concreta hacia el desarrollo dancístico, pero de lo que tiene que ver con la danza raizal. Maestro, usted nombra algo muy importante y que nos toca mucho en las instituciones públicas y culturales, que es la voluntad política. ¿Cómo, como instituciones, podemos abordar ese eje político desde la construcción y formulación, y obviamente desde la academia de políticas públicas para la cultura y que favorezcan también los procesos de formación, de circulación, de investigación, pues a favor no solamente de la institucionalidad, sino también de las comunidades? Yo creo que los grandes procesos nacen desde ese interés individual y particular de los seres humanos por hacer algo e ir más allá. Ayer y durante todos estos días que hemos estado en el foro, hemos escuchado experiencias exitosas de diferentes maestros que se han puesto, como decimos nosotros en el jergo popular, la camiseta. Se han puesto la camiseta en decir, voy a hacer algo diferente, voy a trabajar y a proponer algo para realmente transformar mi entorno, transformar mi territorio, transformar la forma de pensar de mis alumnos, transformar a mi colegio o a mi entidad. Pero a veces queda en ese esfuerzo individual que no trasciende porque cuando llegan otras personas o esta persona que tuvo toda su vida y todo su trasegar en ese gran esfuerzo por la transformación territorial, se va porque salió pensionado, porque ya no, porque tuvo que trasladarse a otro lado, etcétera, etcétera, por diferentes factores, entonces se pierden esos procesos, se pierden esas voluntades. Yo sí soy fiel creedor en que hay que afianzar todos los procesos culturales a partir de buscar la voluntad política, pero afianzarlo a través de unas políticas públicas que fortalezcan y obliguen a gobiernos a mantener los procesos, a que realmente se realicen, indiferente de quién los dirija, pero sí que mantengan en el tiempo y aparte de eso que se le puedan inyectar unos recursos, unas dinámicas, unos métodos, también que se le pueda dar una normativa para que realmente todos estos esfuerzos que en algún momento nacieron de la individualidad puedan trascender en el tiempo y realmente impacten los territorios. Maestro, pues quiero resaltar también esa labor que usted hace en el Centro Cultural Bacatá, además por su experiencia como artista, como pedagogo y ahora como directivo. Quisiera hacerle una pregunta que va anclada al texto, donde hay una clara reseña de lo que es el Centro Cultural, pero también usted nos cuenta un poco del histórico de la danza. Y quisiera que esta pregunta fuera más personal. ¿Cuál es el reto como director, como gerente, para seguir aportándole a la cultura? Porque sabemos que la administración no es fácil, sabemos que el hecho de dirigir o de manejar colectivos, cuerpos de trabajo es dispendioso. ¿Cuál es ese reto para seguir floreciendo el arte, seguir trabajando la danza en el marco de ese ejercicio administrativo? Yo creo que los esfuerzos más grandes se deben apuntar en buscar concienciar a la comunidad en tres niveles. Esos tres niveles yo diría que uno es el nivel administrativo político que existe dentro del territorio, un consejo municipal, una alcaldía, unos secretarios de despacho, que entiendan las dinámicas y que valoren realmente los procesos culturales, que no lo vean como ese espacio que es a veces otra funcionalidad del arte, que es la utilización del tiempo libre, lo que llaman utilización del tiempo libre, pero también cómo a través del arte yo transformo la sociedad, cómo yo puedo cambiar el entorno y desarrollar realmente otras dinámicas y más teniendo el poder administrativo desde la función política. Entonces, que la cultura se vea como una herramienta grande y significativa que realmente permite transformar el territorio. En una segunda estancia es generar conciencia a la población en general, de ver, y es una experiencia exitosa que se ve en Funza, como el territorio, la población Funzana en general, le gusta la cultura, asiste, se ha generado una educación de públicos donde ven que definitivamente el tener a sus hijos en actividades culturales, el desarrollar, el asistir a diferentes eventos, a ser partícipes de diferentes talleres y demás, eso le aporta al crecimiento de ellos como sociedad, como familia, como relaciones interpersonales, etcétera. Y la última estancia es ese sentido de apropiación que debe, es el reto que uno tiene de buscar cómo estos padres de familia y los mismos integrantes de las escuelas y de los desarrollos artísticos que existen en el territorio se apropien y tengan ese gran sentido de pertenencia por el mismo. En ese sentido, cuando estas tres estancias se apropian y realmente uno puede buscar que lo tengan tan inmerso, es muy difícil que llegue una persona con una voluntad política en ceros y que quiera decir esto no sirve para nada y quitarlo del territorio, no se puede porque hay una presión social muy grande, porque definitivamente ya hay unos resultados previos. Sí, diríamos maestro, entonces, que la danza es esa transformadora social y así suena en retórica, uno desde este ejercicio también directivo aprende a llevar el arte para esa transformación, digamos, para también ese diálogo entre las comunidades, entre la diferencia que ya se ha nombrado en los otros diálogos del foro, es cómo desde lo distinto podemos llegar a un punto en común que es lo que necesita nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.